Venga, Kim, ¿qué nos querías decir? No, nada. Nos recordamos que la gente... Que se acuerde la peña que el 5 de marzo va a estar este fin de semana, este sábado, Juancho Escalari en la Sala Poloce de Barcelona, por si aún no ha quedado claro. Joni, ¿tú conoces a Juancho Escalari o qué? Bueno, hemos coincidido alguna vez y sobre todo aparte de la banda que son navarricos, pues algunos son vecinos incluso. O sea que, pues sí, sí, ahí tenemos relación. Apa y salud, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Un poco de frío aquí en Álava, pero bueno, todo bien. ¿Ya dejan hacer conciertos o qué? Parece que sí, parece que sí. Y de hecho, a última hora están diciendo que se quitan todas las restricciones de aforo y para aquí y para allá, o sea que bueno. Bien, bien, bien. Así que volvemos a la normalidad, entre comillas. Venga, ahora ya hasta el fondo, a saco ahí. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, que se normalice esto, que el virus se gripalice y a ver si estamos tranquilos y sudando ya. Ah, hombre, por favor, que esto ya no se puede aguantar ya. Johnny, ¿qué te iba a decir? A ver, yo me pongo a revisar, Kim. ¿Qué pasa? Tú has hecho aquí un croquis, un tema a tema de fucking mother. Súper bien hecho. Kim es el profesional aquí. Te presento a Kim Rubio. ¿Qué pasa, Johnny? ¡Aupai! ¡Aupai, Gabón! Pero yo tengo aquí una pregunta. La primera pregunta es una tontería enorme, que es el Johnny, ¿cómo lo escribimos? Porque yo no sabía cómo poner Johnny y he puesto J-N-I, pero hay gente que pone la H antes. Hay gente que pone el Johnny con dos Ns como Johnny Burning. Y hay gente que te llama John. ¿A ti cómo te gusta? Es un misterio. Es un misterio y está... Sí, en las redes y por ahí no se encuentra nada, como puede ser con H, con dos Ns, con sin nada, J-O-N, o sea, pues sí, así. Yo estoy igual, ¿eh? Que no sé, muchas veces me llaman Johnny, Johnny, pues... Pues yo creo que, de hecho, en cada disco aparece mi nombre de una manera puesta. ¡Madre mía! Normalmente John, John, Johnny, Johnny, pero eso. El Johnny no sabía ni cómo decirte esa libre averrío. Hoy en la nave del misterio hablaremos del curioso caso del nombre del cantante de Caótico. Johnny como Johnny Tecnoesca. ¿O como Johnny Ramones? ¿O qué más Johnny conocéis? Escucha bien la historia que te voy a contar. La historia de un colega que es un loco terminal. ¿A ti cómo te mola? Bueno, yo mañana pongo Johnny, como lo hemos puesto aquí y ya está. Yo también se llama Johnny, o sea, que es un nombre así un poco, sí, sí, de kinky. Eso es. Pues bueno, llega el décimo disco de Caótico este sin filtro, Silvia, ponme el plan B. Yo tenía apuntado en el tema, tema, me oponía la ecologista. Y he visto el tema, tema de Kim, y aquí alude al proverbio indoamericano de ese hombre que el dinero no se come, que no sé qué. Bueno, que yo no descubro nada, que ya también extracto de lúpulo en su momento lo mencionaron en el dinero no se come, ¿no? Y agua bendita. Y efectivamente, y agua bendita, pero bueno, solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Y la canción del plan B, ¿no? Va un poco sobre ello, ¿no? Sí, sí, que al final nos morderemos las yugulares y tendremos que alimentarnos de eso, ¿no? Porque parece que vamos en picado y aunque nos estén diciendo que esto se va a la mierda, pues seguimos pensando en que, bueno, que el súper va a estar siempre con comida, que la playica va a estar ahí a unos kilómetros y tal y cual. Pues, y bueno, pues esperemos que esto... Tiene una frase esa canción, tiene una frase de esperanza, es la única frase en toda la canción de esperanza, pero dice que aunque esto se pudra, creo en ti, ¿no? Es un poco pensando en nuevas generaciones, ¿no? En qué mierda estamos dejando y pues eso, que estamos mirándonos el ombligo sin pensar en lo que pueda pasar el día de mañana. Va un poquito por ahí. Mira, mira, pareja en cuanto a temática es este tema. Silvia, vámonos de rave. ¡Ajuntes del país sobre Evolution! La otra ecologista. Bueno, Kim, aquí se han vuelto locos, ¿no? Los caóticos. Bueno, no, yo creo que también, como decía yo antes, el salir de la zona de confort está guay, ¿no? Y yo creo que vosotros con este tema, y bueno, con alguno más del disco, estáis saliendo un poquito de lo habitual que, o lo que tenéis acostumbrado a la gente cuando se escucha caótico. Sí, sí. Bueno, nosotros seguimos en zona de confort realmente, porque al final estas canciones se hacen en el local igual que otras. Claro. Creo que los toques finales, a ver, la canción sí que puede derivar hacia ciertos cauces, tal y cual, te puede dar por las bases, por los ritmos, pues pensar en algo, pero al final la componemos los cinco con los instrumentos que usamos siempre, no hay más. Sí, sí. en el filtro con el Evolution, sino que también está este gatillazo. O sea, molaría haber sacado un EP de cinco temas todos así, bailables. Entonces, es que la peña, tío. Eso ya sería, eso sí que ya sería salirnos un poquito del disco. Porque aquí, bueno, hemos dicho como detalle, el resto es muy, muy caótico, el resto de canciones del disco, pero bueno, un toquecico de dos, tres, así un poquito diferentes, vale. Pero ya un EP con cinco, yo creo que, pues igual nos tenemos que retirar. Pero a ver, Johnny, igual, igual, a mí, la primera vez que escuché esta canción me recordó al Somebody To Tell Me de los, de Killers. O sea, tiene como un rollito muy, muy parecido, ¿no? No sé si es que le habéis querido dar como un homenaje o... Sí, fue un poquito por ahí, ¿no? Uno de estos grupos destajó la idea y... O sea, que ha acertado bien. Era un poquito la inspiración, queríamos también cambiar alguna cosa. De hecho, no salió de la original de los Killers, ¿no? Sino de alguna versión que hay por ahí que tampoco... La verdad es que una vez acabada es cuando nos hemos dado cuenta que se parece tanto a la original, ¿no? A la de los Killers, porque venía de otro tema, ya te digo, muy parecido, pero que no era exactamente igual. Y pues lo mismo, cuando empiezas a enredar con juguetitos en el estudio, tal y cual, le metes el sonido y, coño, joder, parecemos los Killers. Sí, un poquito, sí, un poquito, pues eso, el guiño, ¿no? Hacia de Killers y luego, bueno, pues la letra es un poco, pues ácida, ¿no? Un poquito, eso, el sarcasmo sobre lo que estamos viviendo ahora mismo, que nos fijamos más en lo físico que en lo emocional y que así nos va, ¿no? Que somos capaces de ciclarnos y pincharnos por ponernos ahí cachas y gustar a la peña porque parece que si no estás en esos cánones, pues que no estás, ¿no? Y bueno, era un poquito ahí... Y luego eso tiene sus contraprestaciones. Sí, 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 se coge un huevo y esas cosas. Claro, claro. Bueno, ahora le voy a preguntar una cosa a Kim. Kim, ¿cómo comenzó tu rocadicción? ¿Con qué canción, con qué primeros acordes empezaste a volverte loco con este tipo de música? A ver, yo con Caótico empecé con Mundo Caótico en 2001, pero... No me refiero a Caótico, me refiero en general, en tu vida. Hostia, en mi vida. Porque luego voy a extrapolar esa misma pregunta, Johnny. No sé, hostia, lo mío es que fue con Nirvana, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, fue la primera banda que yo con 8 o 9 añitos escuché y de hecho llevo tatuado en el pecho la portada del inútero y es como un homenaje, ¿no? A los grandes Nirvana de... Silvia nos censurará Twitch si Kim enseña el pecho. Hostia, pero tampoco está como pancho. Bueno, venga, no enseñas el pecho, va, no enseñas el pecho. Yo te lo digo fácil, Johnny. Si queréis enseñar otra cosa, pero el pecho no... Yo te lo digo fácil, Johnny. Pues entonces, pues no tires la piedra y escondas la mano. Si dices que llevas el inútero en la mano, yo te enseño el pecho, ya está. Nos veremos en los conciertos. Bueno, venga, va. Pero el sábado, el sábado te quiero ver con el pecho al aire. Venga, el sábado con el pecho al aire. Y el inútero. Ya me voy a fijar, ¿eh? Cuando vea yo una portada Nirvana en un pecho, pues mira. Por supuesto. Yo te lo digo fácil, Johnny. La polla récords, ya está. En el Carrefour me llamó la atención el nombre Grotesco. Uy, ¿qué será esto? Llegué a casa, me voló la cabeza. ¿Y tú qué? Pues como tú. Solo que sabía que el nombre no venía de tan grotesco, sino que venía de pollos. Eran los pollos, ¿no? De hecho, aquí en Agüe le llamamos los pollos porque viene de, pues eso. Más de pollería que de penería. O sea que... Y mis inicios, pues también fue lo mismo, ¿no? Pues bueno, por suerte puedo decir. Mi tío andaba en la farándula con equipos de sonido, tal y cual. Y yo desde muy chiquis, pues ya iba a montar en el camión, siguiéndoles de faulet para el otro. Y nos tocaba ir de gira con la polla récords, ¿no? Bueno, yo en ese momento solo era un espectador. Hasta que pude empujar altavoces y ya decían, pues venga, ya que has venido, pues empieza a empujar aquí cosas. Pero fue ahí, yo creo. Escuchando la polla récords. Luego la mítica cinta que te llega ahí un poco de versiones de todo un poco que estaba de cortar. Tula, polla, cicatriz, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, la adicción... Speed, Zarrapo, MCD... Sí, sí, puede ser. Belladonna me puede sonar. Belladonna. Sí, 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 sí. Esa cinta mítica que había por ahí de las orineras casi. Bueno, mira, vamos a escuchar un poco el tema. Pon otra vez el cachito que seleccionó de este adicto. Bueno, Johnny, adicto al rock y por extensión al directo del cual habla esta canción. Este descontrol. Y los próximos conciertos de Caótico, ¿los digo todos o qué? Bueno, yo lo dejaría. Yo siempre doy las tres W.caótico.com. Ahí está. Venga, va, nos ahorras tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, todos los conciertos con el mismo telonero que luego después toca y que va a acabar con tendinitis. ¿No, Aguayico? Va a acabar cansado. Con los pura pose. Está ahí en modo crossfit y pues eso. Empieza con unos, termina con otros. Y la verdad es que sí, nos va a acompañar pura pose porque aparte, bueno, pues es familia caótico, ¿no? Tanto Aguayico, que es parte nuestra, más el resto del grupo de pura pose, pues que también alguno es parte de la crew y tal. Entonces, pues vamos, vamos todos de casa, desde casa. Sí que va a haber otros grupos teloneros en otros sitios, pero nos van a estar acompañando pura pose siempre, sí. Pero bueno, que sois grupo de Euskal Herria y desde allí nos escuchamos mogollón de Peña y el primer vuelo en Euskal Herria es en Guernica, ¿no? El Paraguirre, en el Gasteche de allí de Guernica. Sí, sí. La verdad es que, bueno, la gira va a empezar aquí en Euskal Herria. Vamos a hacer sitios que realmente no hemos estado otras veces, ¿no? Guernica es uno de los sitios que no hemos estado y, ¿por qué no? Pues vamos a empezar desde ahí, al día siguiente estamos en Donosti, que sí que hemos estado en esa sala. Después vamos a Tafalla, otro sitio que no hemos estado y, bueno, pues eso, poco a poco. Y una vez que empecemos a hacer kilómetros por aquí, luego ya el resto del estado. Escúchame una cosa, tenemos un WhatsApp por aquí. Un festival al que vais a tocar estarán los shocktes, ¿suenan los shock? Me puede sonar, pero no sé si es de ver el cartel, ¿eh? Los shock, los shock canta Miki, quien cantaba en No Relax. Y tenemos por aquí un mensajito que me ha mandado para vosotros. Mira, escucha, 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 escucha. ¡Hala! ¿Qué tal, chavalotes? Ya van décadas, diría yo, ¿eh? Que no coincidimos. Pero, bueno, no seguimos por las redes. A ver si coincidimos de una vez. Que os tengo mucho cariño, me acuerdo mucho de vosotros. Tengo muchos recuerdos juntas de conciertos. Y fiesta. Así que os mando un abrazo. Sé que estás ahí, John. Pero, bueno, os saludo a todos. Y sé que coincidimos en el Marea Rock en abril. Nosotros, shock, estaremos el día uno. No sé si coincidimos con el día. Espero muchísimo que sí. Para volver a brindar y a estar juntas otra vez. A darnos un abrazaco. Que ya son horas. Bueno, niñitos de Caótico, un abrazo grande. Ah, olvidaba decir. Soy la Miki. La italianina Spaghetti. Es este recuerdo de vuestro tercer disco, el destino escrito, en el cual estaba Miki. Oye. Sí, sí, sí. Qué ilusión. La hostia. Hacía tiempo que no escuchaba Miki. Pues eso. Un placer volver a escuchar y ojalá coincidamos, la verdad, porque pasamos muy buenos momentos. La verdad es que sí. Pero fíjate, me has dicho el nombre del grupo y, pues, en el momento de no tener redes sociales y tal, estoy un poco despistadillo. Pero ahora que lo sé, de esas cosas que me apunto, porque Miki es una cantante de la hostia, aparte de Showgirl, como se presenta en el escenario, la pose que tiene es buenísima. O sea, que me lo voy a apuntar, sí, sí. Y tienen dos discazos como la copa de un pino. Bueno, si oyen aquí guitarrazos, que hay un colega que después te tocará algo, ya verás. O sea, aquí esto, mi rollo es el rock, es el sorpresa, sorpresa del rock pong. O sea, esto es una locura. Bueno, hablábamos del descontrol, que habla de eso, de los directos. Y otro tema que vamos a poner ahora, y Kim me contaba antes una cosa muy rara acerca de tu hogar. Ahora me lo dice. Silvia, ponme tu hogar. Bueno, barrionalismo puro y duro, el de tu hogar. Y los caóticos y su nuevo disco, Sin Filtro. ¿Qué me contabas de una película, tú, Kim? A ver, a ver, a mí la canción de Ogan, analizando el disco este fin de semana, me ha recordado. Y no sé si, Johnny, habrás visto esta película. Una película mítica del año 97, o por lo menos para mí una película de culto, que es Martín H. Martín H, sí. Claro, hay un fragmento de la película, una frase mítica, que dice algo así como... Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso, es un bálsamo. No se extraña a un país. Se extraña al barrio, en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a diez cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. O sea, no sé por qué el hecho de hablar un poquito de que se extraña al barrio, de que la patria, eso de la patria, al final es tu barrio, el bajar y saludar al panadero, saludar al farmacéutico, encontrarte con tus colegas en el bar de abajo y tomarte una birra, es un poco lo que me ha hecho recordar a la película Martín H. Sí, sí. Sí, me sonaba a pollo argentino, ¿no? Sí, es una película hispano-argentina del 97. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo la película. Yo estoy de acuerdo con lo que hagas decir, lo que has citado, porque ciertamente ya no es el sitio donde naces, al final es el entorno donde vives, te rodeas, lo que dices, es el panadero, al camarero que le das la chapa más de una noche, sabiendo incluso que le estás dando la chapa, esa gente que es la que te rodea, que al final es prácticamente la familia, ¿no? Porque muchas veces tenemos familia, yo vivo en Vitoria, pues eso, mi primo vive en otro barrio, pues igual no lo veo, y al final con los que me estoy moviendo es con los vecinos, con el alrededor, con el frutero, con el otro, con el otro, y al final, bueno, pues en tu hogar es un poquito eso, lo que echas de menos es tu barrio realmente. Pues eso, su barrio, oye, ¿cómo os lo montasteis durante el confinamiento para ensayar? Sin, ¿no? Bueno, el Aprende Violencia más o menos, os quedaríais con unos cuantos conciertos, pero otros tantos se irían al garete y bastante tiempo sin juntaros, viviéndote en Vitoria, los otros en Agurain. Sí. Hay gente de otras localidades, cuéntame. Sí, pues un poco así, ¿no? Yo creo, no sé si el último concierto estábamos en Jaén o Córdoba, algún sitio por ahí, y ya empezaban a hablar del tema de confinamiento. En el Festi, que fue un festival aquello que hicimos, ya la gente no debió acudir todo el mundo porque estaban un poquito en alerta de que no se sabía lo que pasaba. Y a nosotros lo que comentábamos era, bueno, el fin de que viene creo que ya no va a haber conciertos. Claro, el fin de que viene, vale, pero ya el siguiente tampoco, el siguiente tampoco, ni el otro, ni el otro. Y bueno, pues al principio, como todos, ¿no? Con la duda de esto cuánto va a durar. Y bueno, al final unos se ponen a hacer pan porque dicen, bueno, pues hay que pasar el tiempo, otros intentamos tocar la guitarra y para aquí y para allá. Y claro, lo que decíais, ¿no? Que el local está en Agurain, pero unos viven en Navarra, otros vivimos en Álava, había que pasar municipios, tal y cual. Entonces, muy complicado, muy complicado, así que hicimos algún par de reuniones tontas por WhatsApp y esas llamadas o Skype o no sé qué leches era. Sí, sí. Y pues bueno, pues vernos las caras también, ¿no? Estamos todos vivos, estamos bien y luego sí que empezaba a haber mucha comunicación porque la idea era que ya que el Aprende Violencia no habíamos podido sacarle toda la mesa que hubiésemos querido, la idea era preparar un disco, ¿no? Para cuando empezase todo esto porque veíamos que se iba a alargar y claro, tampoco puede desaparecer de repente, hola, ¿no? Que aquí seguimos como nada, ¿no? No, no, era caótico, siempre hemos ido así, de cada poco sacar disco y bueno, lo bueno es que hemos tenido tiempo para hacerlo, ¿no? Lo mismo en la hora de producción y tal, pues hemos estado mucho en el local, una vez que se podía. Cuando no se podía, bueno, a gusto de autoconducto tuvimos para reencontrarnos así, pero bueno, ya cuando nos dejaban pasar sin trampas, pues ya vernos todos los días en el local y empezarle a dar forma a este sin filtro. Ese sin filtro conformado por 11, 34 minutos, 52 segundos. Esta es la número 11, vivir para encordiar. Pues caprichosillo, ¿no? El protagonista. Sí, 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 por ahí va un poco, ¿no? Por los caprichosos que hay hoy en día, que la verdad es que hay bastantes, ¿no? No sé si les ha dejado siempre rienda suelta y luego cuando les dices no, pues a encordiar, y a encordiar a algunos más que otros. Y encordiar, bueno, estos encordian más aún que un tonto, ¿eh? La del tonto, estos sí que son tontos, tontos y malos. Iván de Verde. Sí, sí, sí. De eso va ahí más o menos, ¿eh? Y hasta hay mujeres y gente de otras razas. Lo que tiene el populismo. Nunca mejor dicho. Y bueno, Kim, queríamos hablar de las redes. Por cierto, oye, suscríbete. Espera que lo hago así, hago la tontería. Antes de hablar de una canción de redes, suscríbete y mando a la gente a YouTube. El rock es mi rollo. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bueno, hoy en día si no estás en las redes parece que no eres nadie, pero si haces uso y más que uso, abuso de ellas, pues malamente, ¿no? Sí, sí. Un poco va por ahí, ¿no? Que al final las redes, pues en los grupos no podemos decir que... La verdad es que nos ayudan bastante. El problema es cuando puede contigo, ¿no? Las redes sociales y estás ahí con el enganche, ¿no? Si tú lo controlas, es una buena herramienta. Si te controla a ti, estás jodido. Bueno, comprar un disfraz, ¿no? E intentar camuflar un poco tu autoestima. Que al final parece ser que a distancia ante todo lo que es el receptor, ¿no? No se puede controlar, ¿no? No se puede revisar el mensaje. Sí. Y eso provoca como una falsa seguridad. Sí, y luego la ansiedad, ¿no? La ansiedad de todo el mundo de a ver si le han dado a qué le gusto, que no sé qué. Voy a sonreír un poquito más para que se me vea que estoy feliz en este instante. Eso es, camuflar esa autoestima. Es un poquito ficticio el tema de las redes, ¿no? Luego hay que vivir la realidad. Lo que decíamos antes de bajar al barrio y estar con tu gente y dejarte de aquel que no te conoce de nada, si te ha podido dar un like, pero vete tú a saber. La mejor red social es el Banco de la Plaza Leche. Yo, vamos, porque tengo mis rollos el rock, si no me borraba de todas. De todas, de todas, de todas. Silvia, ponme seguridad antisocial. ¿Han visto qué repaso le estamos dando al disco, eh? Estamos haciendo un repasaco buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, aquí está, pues tú tienes Fatu, ¿no? Bueno, no sé, seguridad antisocial. Yo tengo aquí apuntado una conclusión que saqué este fin de semana sobre la dualidad de la sanidad de los dos sistemas de salud, ¿no? Uno para ricos y uno para pobres. Johnny. Sí, sí, sí. Va por ahí el tema, ¿no? Bueno, ya la canción empieza diciendo eso, que un seguro ha anunciado en la tele. Y nos damos cuenta, últimamente, la televisión, está todo el rato vendiéndonos productos privados para la sanidad, para lo otro y para lo otro, lo mismo que la educación. Y, bueno, lo que antes parecía que estaba bien, que teníamos un estado en el que, bueno, pues había cosas, entre comillas, gratis, ¿no? Quitando impuestos tal y cual. Pues ahora se quiere privatizar todo. Cada vez se contratan menos gente para que, al final, derive todo a donde el primo, a donde el primo, que es el dueño del oficial privado. Exacto. Ese es el clásico debate, ¿no? Del acceso a ciertos puestos de trabajo, según la posibilidad que hayas tenido para estudiar, ¿no? La dificultad para mucha gente a acceder a esos puestos de trabajo. Como decía ya en su momento el Evaristo, mientras los pijos pobres, 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 viven la comodidad de los papis y pueden estudiar, ¿no? Sí, así es, así es. Y luego está quien lo intenta y quien lucha un huevo, ¿no? Y se saca una oposición y dice, pues tú espérate ahí porque solo hay dos plazas. Y estáis 15.000, o sea, que... Pues así nos va. Eso es. Bueno, caótico que tienen su décimo disco en la calle sin filtro, más de 20 años de trayectoria y números. O sea, los números, o sea, cualquier canción vuestra en Spotify, pues Otra Noche está a años luz en cuanto a visitas. Te pregunto yo, anecdóticamente, ¿tuvo que ver algo este colgado? Silvia, pónmela desde un inicio. He salido a ver qué pasa. Una vez más nos vamos a drogar. La vida pasa ante mí y la película es muy mala. ¡Ciencia ficción! Entonces este señor, tú has visto este vídeo en YouTube, ¿no? Esto se ha viralizado. Está cantando esto y justo llega la policía. Cuando pega el grito nos vamos a drogar máximo del Otra Noche de Caótico. ¿Tú crees que ha tenido algo que ver la viralización de este vídeo con la popularización tan enorme de este tema que tiene 14 millones de visitas en Spotify, tío? Sí. En principio no. En principio no, porque ya cuando salió aquí el colega, que bueno, hemos tenido contacto con él, de hecho. Cuando salió esa canción ya tenía 13 millones. Claro, llegar a los 13, pues eso que lleva colgada no sé cuántos años, pero bueno, que fue un pepina. Sí que es cierto que a raíz de este pico, pues ha aparecido... Yo no me entero mucho, ya os digo que con redes no ando. Pero sí que ha habido gente que se ha intentado informar a partir de ahí, decir, hostia, esto de Otra Noche y publicó que no tenía nada que ver con Caótico, claro. Y de repente, hostia, pues me gusta la banda, tal cual, no sé qué. Pero claro, no hace 13 millones. O sea, es como el sopayaso de extremo duro cuando salió en los 40, pero otra escala. No sé cuántas versiones habrá de la Otra Noche en internet, pero aquí tenemos una en directo. Tenemos a la artriste. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches. Aquí estoy. Que nos la va a tocar en clave de rumba nuclear. No sé si tú la conoces. Toma ya. Voy a hacer lo que pueda, con todo el respeto. Ojo, que ya va con guitarra y voz y bombo. No hay problema. A ver, dale, dale, Sergio. Otra noche para el bar Hemos salido a ver qué pasa Una vez más Nos vamos a drogar Va subiendo el calentón Y se van yendo mis problemas Una vez más Mañana volverán El mundo pasa ante mí Y la película es muy mala Ciencia, ficción Nos vamos a drogar Hay quien busca el colocón Y otro sexo de rebaja Yo estoy muy bien Mañana volveré Sin política y sin Dios Sin que nadie me sujete Vete a mamar No me entretengas más Qué huevo Ni qué cojón Hoy no seré amigo de nadie Vete a soñar Me voy a colocar Me voy a colocar No hay dinero Ni colegas Tendré que irme para casa Llegó el final De tanta diversión No seré amigo de nadie Vete a soñar Me voy a colocar Le damos un aplauso Le damos un aplauso ¿No, Johnny? Muy bueno Sé que no le tiembla la mano Bueno, tiene ahí esa La rumba nuclear No es tu rollo Él es la fiesta que buscas Viene un poco afónico No iba a venir Es que estoy tocado Pero, joder Es que es un temorraco, tío Bueno, vosotros en general Es que soy un temorraco, tío Bueno, bueno Y vosotros habéis hecho al final ¿No? Que esto sea un temazo Porque nosotros tampoco esperábamos Cuando hicimos esto Allá en el 2001 Nadie hubiese dicho Que Cautic Que vamos Que otra noche Iba a pegar ese Bueno, ese pegar, pegar No sé hasta qué punto Porque solo es anecdótico El de Mira, pues hay 13 millones De visualizaciones En YouTube Porque no nos ha aportado Otra cosa Así que, pues eso El tener mucho más público Y bueno Que es una canción Que ya va a quedar ahí Para siempre Y ahí que no pare Que no pare caótico ¿Qué canción nos hemos dejado Por repasar del nuevo disco Del Sin Filtro? ¿La ponemos para cerrar Mi inspiración o qué? De nada, vamos allá Johnny Ha estado completito Ha estado media horita Y hemos hablado De unas cuantas cositas, ¿no? Muy bien Sí, sí Hemos hablado de todo Pues ahí de todo Y de nada A ver si nos vemos El 18 de marzo En Barcelona Lo comentaremos aquí Pero nada Ponemos el mi inspiración De Caótico Y nada Muchas gracias Venga, pues os esperamos A ver si es verdad Que ya aparecéis en Barcelona Un abrazo grande Un abrazo Johnny Crack Cuídate, tío Venga, agur Agur, agur Agur Tesoratura ¡Gracias!